Bienvenidos a este video en donde vamos a estar conversando sobre las regiones en el plano. Para ello necesitamos tener previamente claridad en conceptos de rectas y si necesitas de cónicas también. Entonces, ¿cómo representar en el plano esas figuras? Lo vamos a aprender acá. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Como siempre, antes de empezar con la explicación, pues invitarte a que te suscribas al canal y que formes parte de nuestra comunidad activando también las notificaciones y en la descripción de este video te dejamos toda la información de nuestras redes sociales, la página web y toda nuestra info para que también conozcas el servicio Epsilon Plus que puedes contar con 15 días gratis y allí contar con todos esos beneficios y así formas parte de nuestra manada. Entonces vamos a empezar con la explicación. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, una recta, yo puedo graficar una recta aquí, y igual a 3x más 5. Mira. Y igual a 3x más 5, bueno, voy a poner la más pequeña, x menos 2. Ah, es que la escala mía está vuelta loca aquí, espérense un momentito. Vean aquí la gráfica. Esto sería y igual a x menos 2. Vean por favor cómo es la gráfica. ¿Qué pasa? La gráfica es una línea porque la función lo que está buscando técnicamente es cuando y es igual al valor de x. O sea, yo podría representar cuando y sea mayor o menor técnicamente que ese número en x. Entonces, por así decirlo, yo puedo hacer esto, miren. Vamos a traer la gráfica un momentito para acá. Para que vean lo siguiente. Entonces, aquí, esta gráfica que estoy representando es lo que les acabo de hablar de que es y igual a x menos 2. El igual me está diciendo a mí que los valores que a mí me importan están montados sobre la recta. Escucha esto que es clave. Están montados sobre esta recta que estoy trazando de rojo chillón aquí. ¿Con qué intención? Panita, la verdad la intención es tú lo vas a pensar como que esa recta es como la frontera, el borde. Es como que si quisiéramos la frontera entre dos países. Si tú estás, atención a esto, si tú estás por este lado de la frontera estás cubriendo una condición y si estás por el otro lado de la frontera, por aquí abajo, estás en otra condición. Es como si estuvieses en Venezuela y en Colombia. Entonces, en un gráfico, cuando es una igualdad, tú estás montado sobre la frontera. Es que, de hecho, por eso tú haces la tablita, ¿no? Para x igual a 1, el resultado en y sustituyes ahí arriba y te dices 1 menos 2 daría menos 1. Entonces, mira, en el gráfico, para x igual a 1 que estaría aquí, y vale menos 1. Mira que yo lo puedo representar. Para x igual a 1, y vale menos 1. Y mira que sería el valor que está aquí abajo. Entonces, siempre la representación gráfica son puntos que van sobre la recta. Entonces, hasta ahora, es entender que cuando yo tengo una igualdad, es estar montado sobre la ecuación porque estoy cumpliendo con los valores que cumplen esa condición y es como si estuvieses montado sobre la frontera. Pero, ¿qué pasa si yo hago ahora esto? Si yo te digo a ti, mira, yo no quiero ahora que y sea igual a x más 2. Yo quiero que y sea mayor, ok, yo quiero que sea mayor a x menos 2. Observa lo que ahora me da el gráfico. ¿Ven la diferencia? Es una manera de representar el plano. Entonces, si yo quiero que y sea mayor a x menos 2, miren que gráficamente ahora me da una área, una superficie, es brutal. Entonces, me voy a traer esto para mostrárselo aquí. Entonces, observen como este gráfico que está aquí, lo que nos está diciendo a nosotros es, ¿te acuerdas que si estabas montado sobre la frontera era la línea roja esta? ¿Sí o no? Esa línea roja es cuando y es igual a x menos 2. Ahí está la esencia. Estoy sobre la frontera, el borde, the edge. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quisiera estar en cualquier espacio por encima de la frontera, es como que mira, sabes que yo estoy en este territorio aquí. ¿Qué cumpliría ese territorio? Pues los valores en y, recuerda que el eje y, para este punto, atención, para este punto que está aquí, en x, su valor en y es este. Pero cualquier punto en y que esté por encima de él, cualquier punto en y estoy entonces en mi espacio, en mi territorio. Matemáticamente, al estar por encima, se dice que en ese caso es y mayor, valores de y que están mayores al resultado de x menos 2. Entonces, mira que aquí esto, ser igual a x menos 2 es estar montado en la frontera. Ser mayor a x menos 2 no estoy en la frontera, sino que estoy en esa superficie morada, por así decirlo. Y, adicionalmente, si yo quisiera, técnicamente, agarrar y decir lo siguiente, mira, ¿sabes qué? Yo quiero estar mejor. Es por debajo. Estoy en la otra frontera, por así llamarlo. Bueno, entonces sería y. y tendría que ser menor a x menos 2. ¿Ok? Y miren que sería ese espacio que está allí. Vamos a cambiar el color a esto un momentico. Propiedades aquí. Creo que no me... Así el color. Vamos a ponérselo aquí rojito. Eso. ¿Ok? Vamos a cerrar esto. Vean el espacio que sería las fronteras por la parte de abajo. Entonces, en el fondo, panitas, un gráfico, si quiero ahora representar áreas en un plano cartesiano, no trabajo con... Técnicamente no voy a trabajar con una igualdad, que la igualdad es para hablar de la recta, sino que voy a hablar de lo que sería para nosotros una superficie en el plano. Entonces voy a trazar la línea recta que dijimos que era roja aquí. ¿Ok? Esa línea recta es la frontera. Mira. Esa línea que está aquí, Y, cuando es igual a X menos 2, estoy hablando del borde, de la frontera. Si te digo Y mayor a X menos 2, estoy del lado morado. Cuando Y es mayor, porque estoy por encima. ¿Ok? Y mayor a X menos 2. Y si quiero estar por debajo de la frontera, necesito representarlo así. Entonces, por eso se utilizan los términos de desigualdades, los símbolos de desigualdades, Y menor a X menos 2. Y gráficamente, ese es el significado real. Entonces, dependiendo del ejercicio que tú tengas, la ecuación, por ejemplo, te dan esto, ignoras la desigualdad. ¿Ok? Imagínate, te dicen, ¿cuál es la región del plano? Vamos a hacerlo así. Te llegan a decir. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes, te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus, es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo los iconos. Hallar la región del plano donde Y es menor a 3X más 5. ¿Qué vas a hacer? Agarra un momentico, busca cuando Y es igual a 3X más 5, grafica eso, eso te va a dar una recta, ¿sí o no? Eso te va a dar una recta y como estás buscando, cuando es menor, es la parte de abajo de la recta. Como es mayor, es la parte de arriba de la recta. Listo. Entonces mira cómo queda. Vamos a irnos para acá, vamos a borrar estos de aquí, borramos, borramos, borramos. Acabamos de decir que queremos que Y sea igual, vamos a buscar primero que Y sea igual a 3X más 5. Serían 3X más 5. Nuestro gráfico sería este. Entonces si nosotros quisiéramos cuando fuese mayor, es el espacio que está por encima de la recta. Mira que de hecho esa recta siempre va a estar bajando y siempre va a estar por encima es de un lado y por debajo del otro. ¿Ok? Entonces técnicamente para nosotros, aquí, sí o sí, si yo escribiera Y, quiero que sea mayor a 3X más 5, miren que es el pedazo que tengo allá. Entonces con rectas se representa así y puedes hacerlo y puedes hacerlo con cualquier, atención, con cualquier expresión matemática. Si quisiéramos graficar por ejemplo esto, X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 9, vamos a hacerlo en el gráfico para que tú veas, para que veas que es muy fácil. O sea, cuando entiendes la gráfica, ojo, yo lo que quiero que entiendas hoy es la representación gráfica. Entonces, detalla esto, porfa. La ecuación que acabo de escribir allí, vamos a borrar de aquí a esto, vamos a borrar esto y borrar esto. La ecuación que acabo de escribir es X elevado al cuadrado, vamos a plasmarla aquí, X al cuadrado, vamos a sumarle Y al cuadrado también, igual a 9, ¿ok? Vean lo que nos queda. Vamos a dar aquí a Enter, observen, una bella y preciosa circunferencia. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Ok? Entonces vamos a hacerle screenshot a esto, me lo voy a traer para acá, para que veas que el gráfico de esta cosa, que está aquí, este gráfico, panitas, es el borde. Miren que no estoy sombreando absolutamente nada y lo que me está quedando en rojo es el borde porque son aquellos puntos que cumplen con esa condición. Que X al cuadrado más Y al cuadrado me está dando igual a 9, es ese borde. Por eso, la gráfica es la figura geométrica porque estamos hablando de una igualdad. Si yo te dijera a ti, mire, yo quiero que sea mayor a 9 o menor a 9, atención, son regiones del plano, ya X al cuadrado más Y al cuadrado mayor a 9, X al cuadrado más Y al cuadrado menor a 9, son regiones en el plano. Entonces, justamente lo que está en la circunferencia que es el borde, la circunferencia es el borde de la figura, en este caso circular. si quiero el área que está por fuera, yo tengo que centrarme entonces en todo lo que está por fuera del gráfico, quiere decir que me tiene que dar mayor a 9. Y si yo quisiera pintar, sombrear el área que está por dentro, es decir, pintar esto, sombrear esto, quiere decir que X al cuadrado más Y al cuadrado tiene que ser menor a 9. Y vamos a hacer el gráfico para que lo vean. Vamos a hacer el gráfico y con esta parte cerramos la explicación que tiene que ver con regiones del plano y puede ser cualquier representación de cualquier curva, cualquier figura que es lo interesante de todo esto. Mira que si yo aquí agrego esta misma, vamos a copiarla acá, un momentico. Vamos a ver si me deja copiarla, sí, creo que sí, exacto. Ecuación 2, aquí, voy a quitarla igual y voy a poner mayor, ok, mayor a 9. Vean lo que nos queda. ¿Vieron cómo la pinto por fuera? La pinto por fuera porque básicamente estamos teniendo ahí que la parte de afuera, toda esa área es lo que está siendo mayor a 9 que es el radio. Ahora, si yo quisiera que fuese menor a 9, vamos a quitar de aquí esto, ok, ahí está cuando es igual a 9 y voy a poner aquí cuando es menor a 9. Atención, cómo va a quedar la figura, va a quitar esto, fin, vean, ok, ahí están los colores representativos. Entonces, en un plano, si yo quiero pintar el plano, seleccionar por así decirlo cuál es el borde de la figura, hacer todo, observen porfa que en nuestra figura el borde, repito, el borde, técnicamente, que es la circunferencia, sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Son los puntos que cumplen con el borde. El área que está por fuera es x al cuadrado más y al cuadrado mayor que 9 y lo que está por dentro es x al cuadrado más y al cuadrado cuando eso es menor que 9. Entonces, son las formas de representar en un plano cartesiano áreas, superficies en el plano como se interpretan. Entonces, si son líneas rectas, ya sabemos que cuando y es igual a x menos 2 es la frontera que es la línea recta. Quiero que sea mayor es el espacio que está por encima. Quiero que sea menor es el espacio que está por debajo. Depende de la ecuación de la recta como vaya a quedar automáticamente ya sabes cómo se va a representar básicamente. Entonces, lo primero que tienes que saber la verdad para poder hacer esto es regiones en el plano sí o sí, sí o sí, panitas, lo primero que tienes que saber es ecuaciones de una recta, ecuaciones, si es una circunferencia saber graficar una circunferencia, si de repente es cónica graficar una elipse, graficar la parábola, graficar la circunferencia, lo que tengas ahí que vayas a poder representar luego diciendo cuando quieres que sea mayor o menor para que sepas qué región del plano es la que se está pintando. Entonces, primero se conocen los conceptos de las ecuaciones formales, rectas, cónicas, etcétera, y luego se sabe interpretar en un gráfico qué significa cuando es mayor, cuando es menor para que sea mucho más fácil de digerir. ¿Ok? Espero que te haya gustado la explicación, recuerda que si necesitas profundizar muchos más conceptos de rectas, de geometría analítica, cónicas, en Epsilon Plus está disponible para ti todo ese material y lo que tienes que hacer es escribirnos para decirte cuáles son los pasos a seguir. Chao, chao. Epsilon Academy Lo que aquí aprendes no lo olvidas.